Atención a algo que les voy a señalar a ustedes y es de vital importancia. Atención a los que quieren vender una casa, un solar, un carro. Mucha atención a las personas que quieren hacer estas ventas por encima de 250 mil hasta un millón de pesos o más. La ley de lavado de activos, la 155.17, especifica bien claro que usted debe de investigar antes de venderle a alguien un bien. Y ahora la DGI, la Dirección General de Impuestos Internos, ha lanzado una resolución, mucha atención, para que los dealers, o usted que sea dueño de un vehículo, o usted sea dueño de una casa o de un solar, o vaya a hacer un pago por transportación o algo por encima de 250 mil pesos, no puede recibirlo en efectivo. Tiene que recibirlo a través de una transferencia bancaria, de banco a banco, o de un cheque. Certificado, en este caso. Que se justifique. Exacto. Ahora bien, si a usted le entregan el dinero en efectivo, de 250 mil a un millón que se lo entregan en efectivo, también tienen que entregarle la justificación, el documento. De dónde salía en su pago. De dónde salió ese dinero. Si fue de un contrato de trabajo, o fue de que usted vendió un vehículo, hizo un contrato de venta, y compró otro. Entonces usted entrega. A través de ahí fue que salió ese dinero. Eso se llama forma fehaciente de pago. Correcto. Entonces, usted, si alguien tiene una deuda con usted, una deuda lícita, usted le dice, dame un documento que tú me estás pagando por esta labor que yo te hice, o por esto que yo te vendí, o el servicio que te brindé. Y ese documento usted lo lleva al banco, se lo lleva a esa persona. Igual cuando usted va a hacer depósito bancario, lo tiene que llevar. Esto está saliendo ahora para que ustedes tengan claro, porque van a haber resoluciones para seguir transparentando los actos de cada persona. Porque la ley de lavado de activos, la 155.17, es una ley que es contra el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, contra el terrorismo, y la destrucción y todo tipo de situaciones que tengan que ver con corrupción, con narcotráfico, etcétera, etcétera. Así que, le doy esta información para que sepan hacer diligencia. No es tampoco que alguien le va a inventar un documento a usted y se lo va a entregar. No debe de ser. Es que usted tiene que hacer diligencias. Usted tiene que saber que si alguien le va a comprar una casa, le va a comprar un carro, esa persona no puede ir donde mí, como abogado, o donde Rubí, o donde la contable, y que la contable le haga una comunicación, una comunicación que no se va a justificar luego. Si es de que usted vendió una casa y esa casa usted la compró en el 2010, o en el 2005, o hace dos años, usted tiene que tener ese documento y usted se lo anexa también. Pero hay que tener cuidado a quien usted le compró, le vendió esa casa en aquel tiempo, porque es una cadena. Es una cadena. Es para ver la procedencia. Así que tienen que tener mucho cuidado con recibir dinero en efectivo o cualquier compra que no tenga una justificación clara, porque pueden a ustedes colocarlo en un entramado o en una asociación, que usted quizá no tenía que ver nada con esto. Fíjense, fíjense lo de Santiago, hay mucha gente envuelta con el Discovery, porque estuvieron ahí, con razón o sin razón, pero están. Así que no nos dejemos coger de inocentes, siempre busque un contable, busque también un abogado, busque una asesoría para hacer las cosas, porque hay que tener claro también con quién negociamos. Usted no puede también recibir dinero y ponerlo en su cuenta. Ponme un millón y dos millones en la cuenta. El banco no se lo va a recibir y si comete el error, el banco va a tener problema el supervisor, porque el supervisor es un sujeto obligado a investigar, a hacer diligencias. Muy delicado el tema, señores. Es tan tal que los bancos ya te ponen a firmar el DAFCA. Tú quieras o no quieras, para tener una cuenta en cualquier entidad bancaria, tienes que dar una declaración de dónde están los fondos que probablemente van a parar a esa cuenta. Es decir, no es nuevo esto de que te pidan una forma de pago fehaciente, sino que ya desde hace unos años en República Dominicana, a través de las alianzas que se han hecho a nivel internacional de colaboración para detectar específicamente el lavado de activos, ese dinero ilícito, ese dinero que viene de un mundo que no es el del trabajo diario, pues entonces a ti te están exigiendo eso. Por eso también a las personas que vienen del extranjero con la intención de tener una cuenta bancaria en el país, le exigen un sinnúmero de documentos que se le hace complicado el poder aquí tener una cuenta bancaria, porque es que tienen que certificar cada peso, sea en pesos, dólares o euros, que vayan a poder manejar en esa cuenta. Así es que un ojo pelado con eso, por eso siempre hemos velado, porque las transferencias bancarias, que la gente se encargue de que todo se realice a través de transferencias bancarias, cosa que el dinero tenga un rastro, que es seguirse o que se compren los cheques certificados, y así pues mientras más claridad, pues más durará la amistad. Bueno, no quiera lo fácil, ¿eh? No, no, no. Trae problemas.